Acerquémonos todos a la altar, que es la mesa fraterna del amor. Pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Vamos a participar en esta Santa Misa con fe y devoción, pidiendo al Señor que nos ayude en todas nuestras necesidades, que ayude al mundo entero, que tenga misericordia de nosotros, que sea piada de nosotros. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 o no crees que estoy en el Padre y que el Padre está en mí las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta es el Padre que permanece en mí quien hace las obras créanme yo estoy en el Padre y el Padre está en mí si no me dan fe a mí créanlo por las obras yo les aseguro el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre cualquier cosa que pidan en mi nombre yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos estamos hoy celebrando la Eucaristía pidiéndole al Señor que en esta Pascua nos dé nuevas luces nos llene el corazón de alegría fortaleza y esperanza nos ilumine con su Espíritu Santo hemos escuchado este diálogo en el cual Felipe y también Tomás dialogan con Jesús y luego surge esta pregunta Señor muéstranos al Padre y eso nos basta estas preguntas que parecen ser ingenuas por parte de los discípulos estas preguntas como la de como la de Pedro cuando le dice al Señor tratando de disuadirlo acerca de su pasión dejándose llevar por los impulsos y de alguna manera anteponiéndose al plan de Dios con una simple afirmación Señor esto no te puede suceder a ti y Jesús le reafirma diciéndole apártate de mi Satanás porque tus pensamientos no son como la de los hombres por eso son como la de los hombres y no como la de Dios estos errores de los discípulos estas imprudencias estas preguntas o estas respuestas un poco ingenuas nos hablan también de la realidad de los acontecimientos porque somos seres humanos porque actuamos de esa manera porque a veces preguntamos cosas que al parecer no tienen sentido pero incluso de esas cosas que parecen ser imprudencias que parecen ser poco razonadas el Señor siempre nos da una enseñanza el Señor siempre nos ilumina el Señor nos tiene paciencia el Señor no se va a reír de lo que nosotros digamos o preguntemos el Señor no se va a burlar de nuestros cuestionamientos sino que siempre nos dará luz hoy escuchamos esa luz grandiosa que nos dice no saben que yo estoy en el Padre que el Padre está en mí esta maravilla preciosa de quien me ha visto a mí ha visto al Padre es de aquel cuestionamiento que muchas veces nos hacemos aquella pregunta cuando veré el rostro de Dios cuando contemplaré el rostro del Señor y nosotros al contemplar el rostro de Jesús al cual le llamaba Santa Teresita del Niño Jesús la Santa Faz es estamos contemplando realmente el rostro de Dios al contemplar a Jesús estamos contemplando el rostro de Dios también cuando hacemos el bien la caridad a nuestros hermanos Jesús nuestro Señor se ha querido quedar en nosotros cuando fuiste a ver un enfermo cuando visitaste al que está en la cárcel cuando vestiste al desnudo cuando lo hiciste con ellos a mí me lo hiciste y entonces de alguna manera también la misma espiritualidad los mismos santos la reflexión de la iglesia la misma palabra de Dios nos han invitado a ver el rostro de Dios en nuestros hermanos quien me ha visto a mí ha visto al Padre pero quien aprende a ver a Dios en los hermanos también ha descubierto algo grande en su vida algo grandioso e importante porque nosotros le estamos sirviendo a Dios porque nosotros estamos de alguna manera colaborando con este hermoso plan de salvación de nuestro Señor no somos dignos pero el Señor nos llama precisamente a esto a colaborar a hacer presente la misericordia de Dios en nuestra vida con nuestras palabras con nuestros gestos con nuestra manera de vivir por eso hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude también a estar cerca de Él y recordar ninguna de nuestras preguntas de nuestros cuestionamientos de aquellas cosas que le manifestamos al Señor Él las toma como vanas sino que siempre nos ilumina siempre nos ayuda y siempre le da un sentido nuevo a nuestra existencia Sincronización Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable. a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe y Santiago. Concédenos vivir nuestra fe con un corazón puro y sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo, signo permanente de tu santidad y a anunciar a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángelos de los ángeles, te celebramos lleno de profunda devoción y te aclamamos diciendo Sanctus, 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 Dominus, Deus, Sanctus, 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 San benedictus qui venit in nomine domini osana in ecce eelsis. Santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones enviando sobre ellos su espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe cristo nos redimió cada vez que comemos este pan y si bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de tus hijos candelario vázquez cruz adrián sánchez herrera roberto higuera matsumoto loreto pérez chávez ignacio arnoldo zarabia uriarte mario camelo arredondo ruth arredondo santos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros de nuestros hermanos enfermos también para que pronto termine esta pandemia y que podamos regresar a nuestras ocupaciones habituales sin olvidarnos de dios sin olvidarnos de nuestros propósitos de nuestra reflexión amando más a nuestros semejantes y evitando cualquier clase de mal y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre o mi potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor este siempre con todos ustedes dense fraternalmente la paz que lo tenemos en cuenta nuestros padres de los siglos de los siglos la paz y los siglos de los siglos no tengas en cuenta nuestros desejos la paz y los siglos ya Agnus ei, quito lis pecata mundi, misere re nois. Agnus ei, quito lis pecata mundi, donano bis pace. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, hacemos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo y te adoro sobre todas las cosas y deseo recibirte en estos momentos. Más allá que no puedo serlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y decimos, el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Por el pecado. Amén. 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 Acual ateris Christi, clávame, clávame. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oremos. Purifica, Señor, nuestros corazones por este sacramento que acabamos de recibir, para que contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración de consagración a la Virgen María, para pedirle también su ayuda, su intercesión, por el fin de esta pandemia. Santísima Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos como San Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos a nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta, tu Hijo Jesús, sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos, consuelo de quienes los lloran, sé caricia maternal que conforta a los enfermos, sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan, y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e incomovibles en Jesús, tu Hijo, que vivís reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, tu Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Lauda Jerusalén, dominum, lauda Deum Tum Sion, Osana, 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 Osana Filio David. Lauda Jerusalén, dominum, lauda Deum Tum Sion,